Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Susy. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Muchachas, el día de hoy les traemos este super mega haul de Shein, que es nuestro primer haul del año. Así que lluvia de éxito y bendiciones para todas. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, muchachas. Recuerden que todos los links de todas las prendas que yo les voy a estar mostrando, se los voy a estar dejando en la cajita de descripción, como también un código de descuento que les va a estar apareciendo aquí en pantalla. Y ahora sí, mis chicas, sin nada más que decir, que comience el video. Yo tengo una super, super cajota y a lo mejor no estoy hablando tan fuerte, muchachas, porque son las 5 de la mañana. Aproveché que mi esposo ahorita se va a trabajar, entonces dije me voy a levantar para terminar. Ahorita tengo que grabar tres videos, entonces voy a aprovechar que la niña está dormida porque con la bebé no puedo, no puedo, entonces bueno. Entonces vamos a comenzar con la ropita. Tengo bastante ropa aquí, como pueden ver. Y voy a empezar por este vestidito que tengo de por aquí. Ya las estuve viendo yo tantito así nada más como que por encima. Lo primero que yo tengo por aquí es este vestido. A lo mejor ustedes no la van a encontrar como que mucha figura. Por aquí les voy a estar dejando una foto de cómo es que está en Shein. Este vestido es como de tela satinada. Me gusta mucho, mucho lo bonito que se ve. Este lo tienen en diferentes colores. Creo que también lo tienen en rosa, en verde. Se ve súper bonito el color verde. Me gustaba también. Estaba indecisa si entre pedirlo en verde o en rojo. Pero dije, como se viene lo de San Valentín, prefiero pedirlo en color rojo. Y es este por aquí. Se amarra de la parte de enfrente. Es un vestido, pues, delgado. Es como una camisa de satin. O sea, es igual. ¿Qué pasó, mamá? Se despertó. ¿Quién me amó? Uy, me metí. Uy, me metí. Ok, no funcionó la madrugada. Pues, entonces, prosigamos, muchachas. Les decía que está muy bonito el vestido. Me gusta como se le ve a la modelo. Se ajusta de la parte de enfrente. Entonces, vamos a ver qué tal queda. Este me lo imagino con unos tacones en color plateado. Siento que luciría súper elegante. Pero, pues, yo ahorita en este momento no los tengo. Ya después los voy a estar pidiendo. Así que vamos a ver cómo queda esta primera prenda. Por aquí estuve pidiendo estas sudaderas que me gusta. Esta sección que tiene Shein, donde trae como paquetes de cuatro, de tres. Estas son sudaderas, son cuatro de diferentes colores. Entonces, esto se me hace súper bien para ahorita. De hecho, vean, ahorita traigo esta que es en color rosa. Pero este es como un topcito. Este se los voy a mostrar posiblemente en el siguiente haul que viene. Entonces, vean, son estas de por aquí. Vienen en color café. La color negro, que no te debe de faltar. La beige, que son como más básicas estas dos. Y esta en color gris. Entonces, yo los estuve pidiendo en tacha S. Y vean qué padres están. Trae bolsitas por la parte de aquí de enfrente. La calidad se siente súper bien. No son demasiado, demasiado gruesas. Pero tampoco son delgadas. Es como afelpadito. Vean, está muy bien, la verdad. Y como les digo, lo que me gusta es que vienen cuatro colores diferentes. Entonces, eso está increíble. Y esto sí les doy un 10 de 10. Y pues, como ustedes saben que yo tengo una bebé chiquita aquí en la casa. Le estuve pidiendo también varias cositas a ella. Le iba a pedir, de hecho, a Miranda. Pero ellas, el día de Navidad, si me siguen por Instagram, supieron que ellas andaban de compras. Esta vez no quisieron regalo de Navidad. Ellas querían dinero. Entonces, Miranda y Valeria se fueron de compras. Entonces, las llevamos, de hecho, dos días diferentes. Y se surtieron de ropa. Entonces, por eso dije, ok, ahora le toca a Madeline. Y ya le estuve pidiendo estos zapatitos. Bueno, son unos tenis que están bien bonitos. Quiero que vean esta preciosuna. Está súper, súper bonito. Y de hecho, estos me gustan como que con una mallita negra. Así como la traigo yo. Y de hecho, a ella le estuve pidiendo un suetercito así como en este color. Y hasta ahorita dije, se le va a ver muy bonito con estos tenis. La calidad de los tenis de Shein no es como que la, wow. Yo digo que le pongo como que un 9 de 10. Pero vean, están bonitos. La verdad que sí se ven súper padres. No se ven chafas. O sea, no son la mejor, pero tampoco se ven chafas. O sea, que si engañas a la gente. Me gusta muchísimo. Yo a Madeline se lo pido talla 24. Y ella es, creo que 15 centímetros en mexicano. Más o menos para que ustedes se den una idea. Y obviamente, muchachas, también le quise encargar estas botitas. Que ahorita que está el frío, obviamente no nos tienen que faltar. Vean qué preciosas están. No están para nada pesadas. Me gusta este detalle del peluchito. Súper calientitas. Nada más que estas también las estuve pidiendo en size 24. Y ella ya las estuvo utilizando. Ella cada rato se las pone en cuanto le llegó. Ella inmediatamente se las puso solita. Entonces, lo que noté de estas. Y yo pensé que como por la parte de adentro es como calientito. Dije, a ver si no le quedan apretadas. Porque ustedes saben que no es lo mismo un zapato normal que no trae pelucha adentro que este que sí lo trae. Y ese era mi miedo, pero no. Vienen de hecho un poquito más grandes porque no le quedaron como le quedan estos. Como un zapato normal. Sino que le quedaron un poquito flojas. Entonces, no tengan miedo de la talla. Si les va a llegar la talla como que adecuada. Entonces, vean. También le estuve pidiendo este jersey de por aquí. Pero este es como tejido. Como si fuera así de la abuelita. Me gusta bastante este color. Este yo lo estuve pidiendo en una talla creo que de 3 a 4 años. Déjenme checo. No, perdón. Este es de 2 a 3 años. Y yo pensé que le iba a quedar como vestidito. Pero no, muchachas. O sea, le hubiera pedido una talla más. Incluso yo creo 2. Para que me le quedara como vestidito. Porque este lo quería como que con las botitas. Vean así. Y con unas mallitas en color blanco. Y decía, se le va a ver súper bonito. Pero le quedó como blusita más que como vestido. Porque le llega como a media pompe. Entonces como que decía, no, no estoy tan a gusto que lo use así. Pero está muy bonito. La verdad me gustó bastante la calidad. También estuve ordenando este por aquí. Este creo que es talla 4. Déjenme checo. ¿Por qué? Muchachas, este no trae la talla aquí. No sé por qué. Pero este jersey, wow. Yo cuando se lo puse a Madeline que iba metiendo su mano. Dijo, oh, porque sintió bien rico. Es una tela de puro peluchito. Vean. Ahí la pueden ver. Así como ustedes la ven aquí, es por dentro. Al tocarse se siente súper, súper suavecita. Esta de verdad que me gustó bastante. Y más este detalle de las rositas por aquí, como las florecitas. Siento que está muy, muy padre. Me encanta. Este definitivamente. Todos los jerseys, los jerseys, perdón. De Shein para niña. De verdad que tienen una calidad demasiado, demasiado buena. Yo no puedo decir nombres de marcas, pero estos jerseys, la calidad es como una marca muy conocida de niños. Y no le piden nada de verdad. De verdad que estoy sorprendida en cuanto a los jerseys. Yo se los recomiendo al mil por mil porque de verdad que está buenísima la calidad. Bueno, otra cosita que le pedí, que vean, es esto de por aquí también. Ya por aquí ustedes van a estar viendo alguna fotito de la niña, cómo es que le quedó. Estos son los que les digo. También es un paquete de tres sudaderas. Y este se me hizo súper padre. Aclaro que en este la calidad no es igual como los jerseys. Este sí es un poquito más de baja calidad. Pero también están bonitos. Aparte, pues, no creo que ya los vaya a utilizar mucho tiempo. Pero imagínense, este con una mallita negra y con estos tenis siento que se va a ver súper, súper bonito. Me encantó bastante. Esto los estuve pidiendo en la talla 100. Y este viene en color rosa. Viene en color amarillo. Viene en color amarillo. En color amarillo. Y viene en este color que es como un azul verde. Como un aqua. No sé qué color sea este, pero no es azul, pero tampoco es verde. Entonces, está muy padre. Me gustaron estos tres colores. Siento que son muy de Pascua. ¿Saben cómo? Sí, siento como que dicen Pascua estos colores. Y están muy... También están bonitos. Con una playerita abajo, manga larga, pues, ya la va a cubrir un poquito más del frío. Véanseme a ver qué tengo por acá. Vean, aquí tengo otro jersey también. Vean, que este también está muy, muy bonito. No se siente la calidad suavecita como el otro que les mostré. Pero la calidad también es buena. Y vean, lo que me gusta es que tiene esos detalles de los corazones. Pues, ya se viene el día del amor y la amistad. Entonces, siento que esto está perfecto. Este se lo estuve pidiendo en talla... De dos a tres años. Entonces, está súper bien. De verdad que yo la ropa de niños, de niñas, que es mi caso, yo se las recomiendo bastante. Pero cuando es la tela de esta, de jersey. Que es canalé jersey. Buenísima, buenísima. Y vean, para todas esas, como los jerseys y todo esto, le estuve encargando también este paquetito. Que este me gustó porque son blusitas básicas, pues, para ponerla en la parte de abajo. Ya cuando se venga el calorcito, pues, también son muy útiles. Y este es un paquete de tres que trae esta rosita. Vean, qué curiosita se mira. Yo se la estuve pidiendo en talla 100 también. Es esta en color rosa. Esta en color gris. Y esta en color negro. Se me hicieron súper bonitas, súper básicas. Que estas sí me sirven bastante. Yo, para la niña, me gusta tener como mucho tipo de estas blusitas así. O manga larga. Y también las mallitas. Que a mí no me tienen que faltar las mallitas. Que son estas de por aquí. Déjenme las aguas. Vean, son este paquetito que trae cuatro. ¿Se acuerdan que la vez pasada también le había pedido unas? Creo que eran tres en el paquete. Pero estas son otras diferentes. Porque aquellas eran como de talla de uno, de cero a un año, de uno a dos años. Así eran aquellas, ¿no? Pero no era muy grande, muy extensa la talla. Creo que la más grande era dos años. Y estas me gustan porque son de niña. Mándeme, amor. Ahorita voy contigo, ¿eh? Ya voy a terminar. Estas me gustan porque son de niñas. Pero sin embargo es S, M, L. Y creo que estas yo se las estuve pidiendo en talla M. Y wow, estuvo muy bien la elección. Porque pues ya vienen un poquito más grandes que las otras. Las otras ya no le quedan. Nomás le puse como una o dos veces. Pero yo para mi niña estos son unos básicos, básicos que siempre tienes que tener. Y los suetercitos, cositas así, no te tienen que faltar. Viene este en color gris. Este en color como... Es como un rosa como palo. Este en color blanco que es el que yo uso bastante. Y el color negro. Y sin embargo estas son mucho más gruesas que las otras que les mostré en el haul pasado. La calidad de este, 10 de 10. Y vean, esto de por aquí también está súper bonito. Nada más que este sí lo veo más grande. Voy a checar la talla. Este es de 2 a 3 años. Pero sin embargo yo lo veo mucho más grande. Como si fuera para una niña de 4 años. Vean, si ya es demasiado grande. Pero trae este estampado como de Animal Print. Se ve muy bonito en detalles en color rosa con blanco. Y este se siente la textura como el primero que les estuve mostrando. Que está súper, súper suavecito. Vean, así es de la parte de enfrente. De verdad que me encantaron demasiado. Y obviamente también estuve ordenando esta... Una chamarrita le estuve pidiendo porque... No tiene muchas chamarras, muchachas. De hecho ni yo tampoco. Pero como ya estamos como que a la mitad del invierno siento yo. O casi llegamos a la mitad del invierno. Como que digo, ay, no le veo tanto caso pedir tanto suéter. Pero a Madeline sí le estuve pidiendo este por aquí. Este es en la talla de 2 a 3 años. Me arrepiento de no haberse la pedido de 3 a 4. Yo me imagino que sí había. No estoy muy segura. Pero, o sea, sí le va a quedar. Pero no me la va a aguantar como para el próximo año. Es a lo que me refiero. Y lo que me gustó es que, vean, trae Teddy por toda la parte de adentro. De hecho está en las mangas, vean. Todas las mangas. De la parte de afuera no se siente tan rico el material. Tampoco el peluchito. El peluchito no se siente suavecito. Pero pues yo sé que va a estar calientita. Y aparte se lo pongo con una blusita manga larga por la parte de abajo. De afuera se siente como si fuera un tipo cuero. ¿Saben como esos chamarras que usan? Bueno, los papás que tienen así como tipo cuero. No sé cómo decirles. Como muy de rancho. Muy de no sé cómo. Es una textura, no sé cómo explicarles. Pero no se siente suavecito para nada. La calidad está buena porque está gruesita. Pero no me gusta como la sensación tanto. De cómo se siente al tocarla. Yo pienso que le doy como un 7 de 10. Porque no se siente como que suavecito, como rico. Y para mí muchachas también estuve encargando estos. Porque ya se los he visto a varias compañeras de aquí de YouTube. Que lo han estado pidiendo. Entonces yo dije, ok, yo también lo tengo que pedir. ¿Por qué no? Y son este paquete de bralettes. Que saben que no me arrepiento de haberme los pedido. A mí me encanta andar con bralettes. No me gusta tanto como que andar con bra por las varillas y toda esa cuestión. Yo ando súper cómoda con esto. Y esto me gustó bastante la calidad. Este viene en S, M y L. Yo lo estuve pidiendo en talla S. Lo veo un poquito chiquito de lo que es la parte de aquí. Y de la parte de enfrente siento que está bien. Porque pues aquí no crean que hay mucho muchachas. Entonces de ahí me va a quedar perfecto. Yo siento que me van a quedar bien. Yo siento que me van a quedar bien. Pero a lo mejor la M me hubiera quedado un poquito mejor. Pero bueno, está muy padre. Se ajustan de la parte de aquí también. La calidad. Y esto se siente tan rico, tan suavecitos. Y es esa tela que no se marca cuando traes tu ropa por la parte de encima. Por ejemplo, si tú te pones una blusa de lycra, pues esta no se marca para nada. Porque es de esa tela. No sé cómo se llama. Viene este en color como cafecito. Este en color que es como beige, como hueso. Este es como color huesito. Este es un color camel. Vean. Están muy padres. En color negro, obviamente. Súper básico. Y viene este por aquí que no sé qué color es. Porque café no es. No sé qué color sea este, muchachos. Ustedes díganme. Pero están. Este sí de verdad que pídanselo. Se los recomiendo bastante. Me encantaron estos de verdad. Otra cosita también que le pedí fue este pantaloncito. Pero este sí me llegó demasiado grande. Yo se lo estuve. Perdón. No sé qué pasó. Pero bueno, sigamos. Yo se lo estuve pidiendo en talla de 2 a 3 años. Y sí lo veo demasiado grande. Vean. Este es como para una niña de unos 4 años. Sí. Porque Madeline pues apenas tiene 3, como 3 y 5 meses. Y vean. Está muy padre. Me gustó este detalle de la parte de abajo. Es una mezclilla que no es tan gruesa. Y me gusta también que en la parte de aquí trae como que su resortito. Súper cómodo. Sí estira. Trae como que stretch. No se lo he probado. Pero sí. Yo siento que no le va a quedar bien. De hecho este es como un tipo mom gym. O sea, es flojito. Pero de todas maneras siento que la va a quedar grande. Como quiera se lo voy a estar probando para que ustedes lo vean. Pero sí yo pienso que este lo voy a estar utilizando como ya en un año más. Pero está bien bonito. También muchachas me estuve encargando estos 4 frascos que ustedes están viendo por aquí. Que de hecho, si me siguen por Instagram ya estuvieron viendo el Reels que les estuve compartiendo. Ese yo lo utilicé para mi área del café. Y me encantaron estos frascos. Son de muy buena calidad. Es plástico de hecho. Es plástico. Y yo como quiera aquí les voy a estar dejando una toma como es que yo lo tengo en mi estación del café. Y también la charrolita la estoy utilizando en lo que es la mesita de aquí de centro de mi sala. Porque pues no lo ocupaba ya. Entonces dije, le voy a dar uso por este lado. Y también de hecho esta... ¿Cómo se le llama esto? Es como esta base como de dos pisos tan blanca con color oro. Me encanta. De hecho, cuando yo tenga mi casa quiero meter como esta decoración en lo que es mi cocina. Que es blanco con dorado. Bueno, se me hace una decoración súper elegante. Muy bonita. Y esta bandeja de dos pisos, charola. Siento que está muy bonita. La calidad está muy buena. Nada más que sí está un poco pequeña. Pero se fijan, sí le cabe como que pues algo de cositas. Está bien, la verdad. Está muy bien. Me encanta el detalle que es en color oro. Entonces la calidad me gustó también igual como los frascos. Definitivamente. Yo quedé enamorada de esas dos cositas. Vean, chicas, también me estuve pidiendo este tripod que yo lo quiero porque pues como uno que anda en esto metido de las redes sociales, esto me da muy buena iluminación para la hora que yo quiero grabar historias para mi Instagram y videos para TikTok. Que si no me siguen por mi TikTok se los dejo aquí en la cajita de descripción para que vayan y me sigan. Por allá estoy como que más constante que aquí. Entonces por allá las espero. Incluso les ando compartiendo mi día a día. Entonces vayan por allá. Las que extrañan mis vlogs. Pero vean, me gusta porque tiene tres colores diferentes que es frío, cálido y son tres. Frío, cálido y no sé al otro como se llaman. Pero vean, está muy bien. Y saben que fue lo que más me gustó que este es recargable. O sea que tú lo puedes cargar. Por aquí trae su enchufito. Trae de hecho una... Te mandan como un cargador así el cable así súper chiquito. Es como la entrada de un... De un Android. Así es la entrada. Supuestamente dice ahí que la luz te dura dos horas. De eso no estoy tan segura porque ya lo he estado utilizando. Y no lo uso mucho rato. Es como que algunos cinco minutos por lo mucho que lo uso y lo apago. Y no siento que haya durado las dos horas. Entonces no importa. Pero pues sí te aguanta como para unas que... Para unos cinco o seis videos sí te aguanta. Entonces está súper bien. Es como un selfie. Vean. De hecho lo puedes hacer como que más grande. Esto es lo más grande que se hace. Y vean. Está muy padre. La verdad. Sí me gustó bastante. Pues bueno muchachas. Esto ha sido todo lo que estuve ordenando el día de hoy. En el próximo video van a estar viendo mucha ropita para lo que es San Valentín. Ya hice mi pedido. Y de verdad que toda la ropa está súper súper bonita. Así que prende la campanita de notificaciones para que no te pierdas ese video. Si no me sigues por mis redes sociales. Recuerda que te la voy a estar dejando en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No olvides regalarme tu like. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye.